Hola, mi amor. Mira, te traje quequito que yo misma hice y un juguito también. Gracias, mi vida. Tú siempre bien atenta. No, no es nada, mi amor. Sabes que es con mucho cariño. Tenía mucha hambre. Pero te guste. Lo hice yo mismo. ¿Sí? Tus queques son deliciosos. Buenos días, señorita. Soy Raúl, el dueño de este hermoso carro. Y usted tan hermosa el día de hoy. Mucho gusto, Sara. ¿Y a dónde te diriges? Si deseas, te puedo llevar. Para mí sería un enorme placer. No es necesario. Vivo aquí a dos cuadras. Gracias. En todo caso, permíteme darte mi tarjeta. Por si necesites algo, que te lleve a algún lugar. No es necesario. Gracias. Mucho gusto. Mi amor, me voy a la casa a hacer el almuerzo. Te amo. Te amo. Cuídate. Bueno, ya. Ahí déjalo. Tranquilo. ¿Sí? Pero aún falta. No, no. Estoy apurado. Me acaban de llamar a una reunión. Así que... Toma. Lo de la lavada. Y... Y ahí. Un sencillo extra. ¿Dale? Muchas gracias. Ya estoy bien. Gracias. Nos vemos luego. ¿Sabes? ¿Sabes? Voy a preguntarte tu nombre. Que apuesto es hermoso. ¿Otra vez tú? Sí te lo dije. No. Vuelvelo a repetir. Sara, mucho gusto. Sara, el gusto es todo mío. Yo soy Raúl de la Fuente. Y estoy orgulloso de estar al frente de tuyo. Qué hermosa. Gracias. Oye, me vas a disculpar. Pero tengo que decírtelo. No entiendo, no sé. La verdad, no me ilumino. ¿Por qué una mujer tan hermosa como tú está con un tipo como ese? El que lava mi carro. El que siempre lava mi carro. Bueno, es mi novio. Tenemos muchos años juntos. Bueno, eso no es un impedimento para mí. ¿Qué te parece si un día de estos salimos, comemos, nos divertimos? Por lo que se ve, él no te saca. No sé, la verdad. Tú sabes, ¿no? Tengo novio y si no salimos es porque trabaja mucho. ¿Qué te parece si te doy mi tarjeta y cuando tengas tiempo libre me avisas, salimos, la pasamos bien y apuesto que va a ser una noche increíble? De todos modos, no tengo cómo comunicarme. ¿Dónde vives? Y así un día de estos te doy una sorpresa. Vivo en la esquina. En la esquina. Genial. Entonces, en estos días pasaré por ti a darte una sorpresa. Bueno, está bien. Yo ya me tengo que ir lo que tengo que ir a hacer es el almuerzo. Dale. No entiendo cómo ese tipo puede tener a esa mujer tan hermosa. Pero yo lo tengo todo. Y esa hembra va a ser mía. Amor, ¿qué haces acá? Terminaste temprano. No, todavía no acabo. ¿Me puedes explicar lo que pasó ahora con el tipo del carro blanco? ¿Cómo así? No entiendo. Al que le estaba lavando el carro. No me digas que no te diste cuenta que te coqueteaba apenas a blanco. Amor, pero yo solamente fui cordial, respetuosa. Tú sabes que te podía descontar, no sé. Solamente fui respetuosa, no hice nada malo. Aparte, no lo voy a volver a ver nunca más. No me gustó para nada esa actitud. Y espero que sea así, en verdad. Espero que nunca más se cruce nuestro camino. Ay, amor, tranquilo. Mira, nosotros llevamos cinco años. Es toda una vida entera. ¿Tú crees que yo te voy a dejar? No. Tranquilo, ¿sí? Y ya no vas a trabajar. Ya está bien, discúlpame. Y tú tengo aquí la comida lista. Ya, amor. Te voy a mostrar, ¿sí? Eh, discúlpame por el ataque de celos. Es que, no sé, no me gustó para nada tu actitud temprano. Pero ya. Acabo para venir temprano, ¿sí? Chao, amor. Te amo. Amiga. Ay, me asustaste. ¿Por qué? Tienes la conciencia sucia. ¿Algo me ocultas? No. Ay, ya. Oye, cuéntame, te conozco. Soy tu mejor amiga. Cuéntame. Bueno, ya, sí. Yo no te puedo ocultar nada. Vengo del hogar donde trabaja Luis y conocí un chico. Está hermoso y aparte tiene mucho dinero. ¿En serio, amiga? Mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Tiene carro, tiene casa, tiene buena presencia, buen trabajo, guapísimo. No sé. Siento que ya me enamoré. Ay, amiga. Y Luis. ¿Qué va a pasar con Luis? No sé, es que yo lo quiero mucho, pero siento que es muy conformista. Tiene años trabajando ahí. No se supera. Y yo tengo que superarme con alguien. No me puedo quedar en el mismo lugar siempre. Bueno, tienes razón, amiga. Pero para eso está la comunicación. ¿Por qué? No sé. Hablas con él y le comunicas cómo te sientes. No sé. No sé, la verdad. Yo ahora solamente estoy impactada con ese hombre. Y no sabes. Dime. Estábamos ahí, ¿no? Los tres. Yo fui a dejarle comida a Luis y él se baja y no le importó que Luis esté ahí y se puso a coquetearme en frente de Luis. Luis no hizo nada para hacerte respetar, amiga. No, amiga. Se quedó callado. No dijo nada. Tanto así que el tipo se vino tras mío, me comenzó a pedir el número, me pidió la dirección de mi casa y en estos días, según él, me va a llevar una sorpresa. Amiga, ¿te parece correcto lo que estás haciendo? Ay, no sé, amiga. Pero a lo mejor hay que entrar y te has ido conversando. Sí, cuéntamelo todo. Qué bienvenido estar sin celular. Sara, amor. Amor, ¿qué haces acá? Pariste temprano. Sí, y he salido porque te tengo una sorpresa. Sé que no tienes celular, así que con todo mi esfuerzo te he comprado este celular. ¿te gusta? ¿Este? Sí, amor. Sí, amor, gracias. Está muy bonito. Yo sé que te va a servir mucho. Pero te tienes que ir al trabajo, ¿no? Anda, para que tengas más clientes y hagas más dinero. Sí. Está bien, amor. Espero te sirva el celular, ¿sí? Cuídate. Te noto muy rara. ¿Qué tienes? Nada, amor. Perdón, es que estoy muy cansada. Ya, anda. Después hablamos. Ya, cuídate. Sé paciente, amor. Verás que en poco tiempo te daré todo lo que te mereces. Tú has estado conmigo en las malas y en las peores. Así que, vale la pena. Vale. Hola, princesa. ¿Cómo estás? ¿Te sorprendí? Sí, no te esperaba por acá. ¿A qué se debe tu visita? Bueno, estaba pasando por aquí, vi una tienda. Dije, oye, ¿verdad que voy a ver a mi princesa hoy día? Así que, te traje este humilde celular. ¡Guau, es el último iphone! Ay, nunca me había regalado algo tan caro. Muchas gracias. No, no tienes por qué agradecer. Una princesa como tú se merece eso y mucho más. Y conmigo lo vas a tener. Ay, de verdad, muchas gracias. Te vas a ver muy linda en las fotos. Y, princesa, ¿aceptas la salida? Sí, justo ahorita no tengo nada que hacer. Bueno, entonces, vámonos. Nada más. Oye, este, creo que no te he pagado, ¿verdad? No, todavía no cancelas. Toma. Listo. Pucha, llévate mi sencillo porque quiero llevar monedas. Está bien. Muchas gracias, ¿ah? Acaba bonito. Sí, hasta que por fin te encuentro, desgraciado. Sara. Te llevo buscando más de tres meses. ¿Por qué no me has vuelto a llamar? La empresa, la oficina. Sara, tuve viajes. Pues lamento decirte que me vas a tener que llevar contigo. ¿Y eso por qué? Pues vamos a ser papás. ¿Qué es esto? No, no puede ser posible. Así que me voy a subir a otro camioneta. No, eh, yo bien claro te dije que yo no podía tener hijos. Lo hubieras pensado antes. Tengo tres meses de embarazo, así que yo me voy a subir a tu camioneta. Bueno, bueno, cálmate, lo acabo de limpiar. Espérame, voy a dar solamente la vuelta y nos vamos. ¿Está bien? ¿Sí? No me mientas. No te voy a mentir. Vamos, espérame ahí. cobarde, te volviste a ir. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Sara, ¿qué fue todo eso? ¿Estás bien? Luis, qué vergüenza que me veas así. Bueno, ¿ya viste? Me abandonó y me dejó aquí con tres meses de embarazo. ¿Sabes? Lamento escuchar eso. Tranquila. Ya que te tengo aquí, quiero pedirte una disculpa por todo lo que te he hecho. De todo corazón, perdóname. No te preocupes que tú ya estás disculpada. Te disculpé y te olvidé el mismo día que te encontré besándote con él. No te preocupes. Cuando vi eso, me di cuenta que yo no podía hacer nada contra él. Él tenía dinero, yo no era nadie. Y tú ya habías elegido, pero ¿sabes qué? Encontré a un verdadero amor. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Laura. Laura, ella es mi exnovia. Ah, mucho gusto. Amor, yo estoy lista para ir a comer. Ya, estoy bien. No demora nada. Gracias a ella me di cuenta que la vida no es injusta. Desde que conocí a Laura, me di cuenta cómo es el verdadero amor. Hola, ¿estás bien? Hola. Sé lo que sientes, ese dolor que sientes en el pecho, esa sensación que te falta aire en los pulmones, el pensar en que lo pudiste dar todo. Pero déjame decirte algo, el problema no eres tú, el problema es la otra persona. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque así como estás tú, yo también estuve. Mi pareja me falló, pero, sin embargo, ahora estoy más fuerte que nunca. Mírame. Déjame darte un consejo. Dale tiempo al tiempo y verás cómo sanan tus heridas. No lo creo. Vamos, mi nombre es Laura. Anímate, vamos por un café. Mucho gusto, Laura. Yo soy Luis. El gusto es mío. Vamos. Yo estoy bien, vamos. Ya tenemos un año de relación, pero ella me demostró que el amor no es el tiempo, sino es la confianza, el respeto, el apoyarse el uno al otro. Ella me enseñó a superarme, ahorré y me motivó a comprar todo esto. Ahora todas las tierras son mías. y todos los carros que ves acá son clientes míos. Tengo gente que trabajar para mí y me ha ido muy, muy bien en la vida. Te agradezco mucho porque si no hubiera sido por ti nunca hubiera encontrado a ella. Ahora me das un permiso, ¿sí? Me retiro. Perder a las personas que amas por tus malas decisiones te causará lamentos y tristeza. Pero quizá para muchos sea una buena oportunidad para volar libre, para tomar nuevos rumbos, para empezar una vida donde sí sean valorados y amados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!